Esto sigue por el tercer lugar 3, 2, 1 Batalla Andarquín, porque se mueve Croc es el lugar Florescence vs Croc A la pista, cualquiera, no más Póngale bueno Ahora hermano, ahí chico Ahí está la botella, ahí está Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Ahí está Ahí está Florescence vs Croc Por el tercer lugar No, aquí pasa Aquí sigue con el tercero Deja tarde Falsasquiel 29 No, aquí, aquí, aquí C'mon, c'mon ¡Ah, yeah! ¡Loco! ¡Será la matrimonía! ¡Allá el ritmo de los tambores! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver la respuesta de Maycú! ¡La respuesta del club! ¡Come on! ¡Luchando en el tercer lugar! ¡Fresh! 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 y la terminación con su llamada